¡Au! ¡Au! ¡Pinche! ¡Gato! ¡Au! 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 Sin correr, wey, sin correr, ¿va? ¿Ustedes ganan una partida sin correr? ¡Aaah! ¡Qué bonita! Creo que en Mila hay luz, eh, wey En Mila, ¿no? Yo digo Sí, en Mila hay igual luz, pero... ¡Au! 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 Bueno, sí, bueno, hacemos el de no correr, pues, no podemos correr entonces. Ok, pues ya no hay que correr, wey Reto de no correr, ok, ahora sí ¡Aaah! ¡Aaah! Nomás agarré la valleta, wey. Nomás, a ver M60, ahí está. Entonces es el reto de no correr. Sí, no puedes correr, wey. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué es lo complicado? Toca estar bien cubierto, ¿sabes? Es que sí, te agarra, wey. Si te agarra, me da en una zona despejada, RIP de DREAM. Sí. Al menos de que tenga una pared, pero... ¿Te puedo sacarlo? Eh, no, no se puede usar carro, wey. Solamente... Es la lógica del reto, wey. ¿Tiene ahí famas? ¿Cómo que asco, mamón? Es de mi arma favorita, wey. Oh no, pelea de colombianos, hijo. ¿Te das por el follow? ¿Te das por la fama? Sí, señor. Nooo. La fama es esa moda. Yo sé que no es que le gusta. Es que no, a mí, a mí no es que yo sea fan. Al que le gusta fan, fan es a la loca del reto. Sí. Yo soy fan. Yo soy rata de la fama. Lejaaaaas. ¿Cómo van amigos con el reto? Wey! No mames llevamos. Llevamos media hora y... No mames vamos a hacer como 5 metros no mames. Tiene una persona en ese W En ese miento a lo lejos Yo no tengo pareja como si me encuentre a bailar ¿No estás? ¿En serio? ¿Qué pasa boludo? Dale arriba Dale güey, se puede, se puede verga La FAMAS es buena pero es mejor la M4 Es que a mi me gusta, no sé güey La M4 o una M60 Dígame, la M60 es buena Otro, otro, otro Pero la M4 uno lo va a superar con accesorios Con accesorios la M4 ¿no? Sí, es buena Hollywood, Hollywood ¿Ya viste, ya vieron que, ya viste a Will que quiteó el Nikolai de Minecraft? ¿Sí? No puedo correr, es verdad Sí, sí, quiteó de Minecraft ya Definitivamente Ah, pero cuando Hytale sea un éxito, güey Tengo una persona aquí En 150 Pero ya se había ido, no es de mucho O sea, no, ya se había ido, más bien, ¿no? Según yo Hace meses Sí, tengo una persona aquí Pero bueno Pero bueno, apenas lo anunció para ganar unas cuantas visitas y ya irse a la verga Pura vida, pura vida No me va a ser ¿Qué es lo más arriba? Güey, ¿cómo van tan rápido? ¿Cómo van tan rápido? ¿Cómo van tan rápido? Estoy acá a la suya Agraparse Agraparse Sí, el macho Pero no, no, no va igual, ¿no? No, no va igual, güey No, un poquito más de afilado Ok, t-t-t-t-s ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 25 de agosto, bro Ahí vamos Aperro, felicidades, papá ¿Ya te dieron tu regalo? La Spring Galaxy, mamá ¿Qué más quieres? Me dieron el mate 10 El mate 10, no, el Con oriente ahí Ah, sí, sí, es cierto Pero que el bonify era gráfico ultra Ultra ¡Oh, no, pude! ¿Qué resolución tiene esta madre, va? ¿Qué resolución tiene la pantalla? ¿Cómo? 1080 por... No sé Mames, no sé si se va a abrir un HD ahí Y aquí el bonify Qué envidio Se ve igual que en mi monitor Yo no llevo ni una kill, mamón 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 Yo cabía la... What? Que me la quitó, yo te lo bajé Recan, soy Treyhard DL, Black Ops 4, competitivo Y acto... ¡Uy, uy, uy! Uy, déjala, aquí el... No, bueno, mames Mataste a alguien que me da nada, güey Ah, va a seguir robándome las kills, parcero ¿Qué? Conorrea, pirogo Eh, eh, ahí vino, boludo Ok, boludo A huevo Me la pela ¿Estás por el polo, güerito? Ah, bro Una finche, güerito Hollywood, Hollywood ¿Where is the people? ¿Cómo se murió una? Bueno, mala rola del tiki Voy a posar la rola Porque me la rojo del copyright No, madre Qué pedo Con 200 de elo Espérate Espérase, parce Se va, se va, se va Se va Ah, conorrea, parcero Eh, eh, viene otro, viene otro, compa Eso Eso, compañero Ya, güey Ya me los ando chingando a la raza Demasiado Elo, 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 elo Ah, mamá Y esa canción de radio Es no Ah, corriendo dijo usted, parce Está haciendo trampa, parcero Ay, no Ay, no Eh, eh, dada, dada, dada Eh, eh, dada, dada Eh, viene, viene, viene Ah, le iba a dar el último balazo, güey Le va a dar el último balazo, güey Le va a gastarle el último balazo, mamón Chabón, le di el mejor tiro de mi vida. Chabón, le di el mejor tiro de mi vida. Chabón, le di el mejor tiro de mi vida. Chabón, le di el mejor tiro de mi vida. Chabón, le di el mejor tiro de mi vida. Chabón, le di el mejor tiro de mi vida. Chabón, le di el mejor tiro de mi vida. Chabón, le di el mejor tiro de mi vida. Chabón, le di el mejor tiro de mi vida. Chabón, le di el mejor tiro de mi vida. Chabón, le di el mejor tiro de mi vida. ¿Estuvo bien?